Mi nombre es Carolina de la Torre, yo soy cantante de folclore, resido en Frías, la ciudad de Frías, Santiago del Estero, vengo de la provincia de Buenos Aires, se habrán dado cuenta por el acento. Y bueno, acá estamos presentando el disco, mi disco que ha salido hace poquito, hace un par de meses, que se llama Sangre Nueva, un disco netamente de folclore. Sangre Nueva es la parte nueva que yo puedo aportarle al folclore. Puede ser una voz sin acento santiagueño, cantando música santiagueña, ¿verdad? Que bueno, muchos en algún momento han dicho, ¿cómo te animaste sabiendo que no tenés el acento? Porque se supone que el que canta folclore, canta folclore del interior, ¿verdad? Pero el folclore para mí es argentino, no tiene nada que ver ni la región, ni la provincia. Y dentro de este disco hay un poquito de cada lugar de la Argentina hasta donde yo pude llegar. Y el repertorio se armó con un poco de música del litoral, música santiagueña, salteña, música bonaerense, música porteña. Eso es Sangre Nueva en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!